hola cómo están espero que muy pero muy bien bienvenidos a victoria h 11 11 hoy vamos a hacer un interactivo de dos opciones recuerdan que les dije que si querían algún título en especial hoy vamos a hacer y bueno me pusieron un título la van a dejar la va a dejar así que vamos a ver vamos a hacer dos opciones la silenita opción 1 el onyx verde la opción 2 si la va a dejar así que concéntrate en una opción respira hondo y piensa en esa persona que te interesa saber si va a dejar a esa otra persona recordarte que estas lecturas son atemporales para todos signos y muy generales por lo tanto toma el mensaje que te resuene el que no déjalo fluir también recordarte que mis redes sociales están en la descripción de este canal y que de la única forma que puedes contactar conmigo es a través de un correo electrónico vamos a comenzar con ésta con este interactivo perdón estoy acostumbrada a las canalizaciones vamos a comenzar con este interactivo y vamos a ver si la va a dejar y vamos a comenzar con la opción número 1 la opción de la celenta vamos a sacar dos cartas para la energía de esa persona para saber si la va a dejar y la energía de la persona con la cual está esta persona en este momento vamos a ver vamos a ver vamos a ver qué nos dice las energías la energía de esta persona por la cual vos preguntás si la va a dejar esta persona está con una energía del éxito que todo le está saliendo muy bien una persona que piensa que en este momento todo está sobre ruedas que todo le está saliendo muy bien que lo mejor que puede estar haciendo es lo que está haciendo en este momento es una persona que está pensando mucho mucho en conseguir cosas materiales es lo que yo veo acá en energía de esta persona que vos estás preguntando si le va a dejar está muy enfocado en crecer cada vez más económicamente en hacer cosas para que cada vez le vaya mejor pero muy enfocado en todo lo que tiene que ver con el dinero no con el dinero con bienes con situaciones así que tiene que ver con éxito no tener éxito en todo lo que desea esta persona su enfoque es ese cuál es el enfoque de la persona con la cual está en este momento bueno esta persona está como con una lucha interna la persona que está con la que vos preguntaste si la va a dejar está con una lucha con una pelea este constantemente tratando de meditar hacia adentro en sus emociones llena de fantasmas de celos de de situaciones que le vienen a su mente que piensa que esta persona quizás no la quiera que tiene que estar luchando por su amor por su atención que emocionalmente se siente perturbada y trata de mantenerse en su eje esta persona está como en una lucha permanente para tratar de estar bien emocionalmente no porque es como que se siente que la persona que tiene al lado no la ama no la quiere o no la reconoce o no la va a valorar como quisiera como que esta persona tiene otras prioridades no esta persona no es su prioridad no entonces estamos viendo que esta pareja en sí una persona la que vos preguntaste está enfocada en sus bienes en crecer en tener más dinero y en que le vaya mejor en tener éxito en todo lo que desea y la otra persona tratando de luchar y la otra persona tratando de luchar porque la valoren porque la amen y porque la quieran no como que se siente que esta persona no la quiere que no la ama y que no es en la relación como le hubiese gustado que sea entre estas dos personas vamos a ver que más nos dice el tarot con respecto a esta situación si la va a dejar vamos a ver si la va a dejar esta persona esto no importa pregunte quien pregunte vamos a ver que nos dice con respecto a esta situación como vemos hoy es un interactivo totalmente diferente al que sabemos hacer todos aquellos que quieran un título me lo dejan en los comentarios y yo se los hago bien y en el fondo de la lectura tenemos el 2 de espada yo te diría que con estas cartas que me está saliendo acá si esta persona la va a dejar a la otra persona la va a dejar porque esta persona realmente no tiene sentimientos por la otra persona realmente el enfoque de esta persona y mantiene esta situación es porque tiene un enfoque de dinero de dinero de bienestar económico y no porque haya un sentimiento entonces es como que yo en esta opción te podría decir que esta persona lo único que le importa de esta otra persona es lo que le puede sacar o esta otra persona le puede dar acá no hay un sentimiento no hay un amor verdadero puro ni sincero al contrario acá hay una conveniencia es lo que yo veo acá también veo que este son personas que quizás esta persona le guste también salir e interactuar con otras personas hablar con otras personas es una persona que puede que esté siéndole infiel a esta otra persona en este momento y que la otra persona se siente totalmente desilusionada o desilusionado por eso está con una lucha interna no entonces eso va a llevar a la torre y la torre me está hablando de la separación de que se termina esta relación donde viene un periodo de inestabilidad un periodo de pelea y lucha entre estas dos personas es lo que yo veo acá no pero todo esto viene porque acá no hay un sentimiento realmente esta persona está con esta otra por un interés económico y no por amor entonces yo siento que acá después viene una lucha tratar de mantener un equilibrio y esta persona siento que se va de esta relación si la va a dejar pero es una persona que puede ir a la conquista de cualquier otra persona pero hoy te digo que te amo que te adoro que eso es todo para mi vida y mañana me arrepiento como que es una persona que le gusta tener conquista conquistar el oído de otras personas para conseguir lo que quiere pero en realidad es una persona que no tiene capacidad de amar es una persona inestable, hoy estoy, mañana no, hoy te amo con todo el alma y mañana no o sea no es una persona que realmente sepa amar es una persona que va por los intereses de los demás realmente lo que yo siento acá y va a ir en búsqueda de otra persona y va a tomar acción sobre otra persona que vea que esa persona sea estable y pueda tomar acción sobre lo que esta persona quiere realmente yo siento que esta persona en esta opción busca parejas que le puedan dar o que le puedan ayudar a cumplir sus sueños o sus delirios materiales pero no busca personas por amor realmente yo acá veo que esta persona está muy bloqueada muy desarmonizada emocionalmente y realmente busca sus triunfos es una persona que ha perdido hace mucho tiempo la capacidad de amar la capacidad de querer a otra persona de verdad y que los únicos intereses que tiene son materiales si se acerca a alguien es por materialismo o para sentirse exitosa exitoso ante los otros pero no, por eso siento que con la persona que está se siente desilusionada en una lucha constante, llena de fantasmas, de miedo y de inseguridades porque sabe perfectamente que no hay un amor hay una disilusión muy grande acá y esta relación si se termina si esta persona va a dejar a esta otra persona pero no veo que esta persona tenga la capacidad de amar realmente vamos a sacar meses que pueden razonar contigo en esta primera opción que puede ser cumpleaños, fecha que conociste a esta persona vos que estás preguntando si la va a dejar a ver que nos dice nos dice el mes de julio, septiembre, tenemos mayo y tenemos junio vamos a sacar signos que pueden ser sol, luna, ascendente o venus que puede resonar contigo en esta primera opción a ver que nos dicen los signos con respecto a esta primera opción y tenemos escorpio, sol, luna, ascendente o venus cáncer, sol, luna, ascendente o venus libra, sagitario y pisis sol, luna, ascendente o venus vamos a sacar iniciales que pueden ser nombre, apellido o apodo y tenemos la letra A, la U, la P, la I, la R, la C, la J, la S, la B, la D y la X nombre, apellido o apodo esta es la primera opción si vos preguntaste y elegiste esta opción si en esta opción esta persona si va a dejar a la otra persona pero a cualquier persona que se le acerque no se le acerque por amor realmente acá esta persona hace mucho tiempo que ha perdido la capacidad de amar quizás sea porque es una persona que ha sido desengañada en un pasado ha pasado por situaciones y hoy lo único que le interesa es como crecer y conseguir personas que lo ayuden a crecer a esta persona sea hombre o mujer espero que te haya gustado si es así espero tu like, tu comentario y vamos a pasar a la segunda opción bien, aquí estamos con la segunda opción y vamos a ver la va a dejar o lo va a dejar vamos a ver que nos dice la segunda opción si esta persona por la cual estás preguntando la va a dejar, lo va a dejar vamos a ver que nos dice las energías vamos a sacar dos energías para esta persona que estás preguntando si la va a dejar y dos energías para saber que energía tiene la persona con la cual está esta persona en este momento así que vamos a ver vamos a sacar dos energías para saber de esta persona si la va a dejar y dos energías para la persona con la cual está en este momento esta persona la opción número dos a ver que nos dice bueno esta persona realmente está en la energía de la búsqueda de la totalidad y para eso está usando la creatividad para lograr estar bien, sentirse feliz, sentirse bien, sentirse realizado está en una energía positiva donde dice necesito hacer todo lo que sea necesario para eso sentirme bien para estar bien yo conmigo mismo con el resto y estoy siendo creativo y trabajando en todo esto que puede generarme un bienestar ¿no? entonces veo que una persona que está tomando acción que desea ser feliz y estar feliz esta persona y está siendo creativo para todo esto y creando las situaciones para que todo esto sea así ¿no? está con esa energía esta persona vamos a ver con la persona que está qué energía tiene y tiene la energía de tratar de integrarse ¿no? a tratar de estar íntegro y mantener un equilibrio en esta relación donde esta persona va a buscar todas las formas habidas por haber de hacer un avance y estar bien ¿no? y tratar de llegar a un acuerdo energéticamente con la otra persona para tener esa integración para tener ese entendimiento para llevarse bien y estar bien ¿no? dispuesta a romper todo tipo de bloqueo todo tipo de obstáculos que sea necesario con tal de hacer el avance que necesita para estar bien con la pareja ¿eh? es lo que yo veo acá en la otra persona o sea que es una persona que está peleando y luchando y tratando de integrarse para que todo esté bien entre ambos vamos a ver qué más nos dice el tarot con respecto a esta segunda opción si la va a dejar pero acá estoy viendo que energéticamente la otra parte está haciendo todo todo y derrumbando todo lo que se cruce en el camino con respecto a la pareja para seguir manteniendo esta relación ¿eh? así que vamos a ver vamos a ver qué nos dice el tarot en esta segunda opción bien y tenemos el haz de oro en el fondo de la lectura yo siento que esta persona por la cual vos estás preguntando es una persona que en este momento está tomando distancia ¿no? tomando distancia es como que trata de es una persona que está tratando de ser creativo para ser feliz pero también tomando distancia hacia todo aquello que puede llegar a generarle un inconveniente en su vida tratando de manifestar y ser feliz con respecto al amor esta persona considera que tiene que estar bien emocionalmente y realizado para ser feliz porque no le sirve de nada estar en algún lugar que puede tener todo pero no tiene lo principal que es lo emocional ¿no? esta persona si quiere estar con una persona que ame de verdad y siento que esta persona siente mucha nostalgia y recuerda mucho recuerda mucho a otra persona y siento que esta persona siente mucho la nostalgia por alguien del pasado quizás vos sos alguien del pasado y entonces esta persona piensa con nostalgia lo que ustedes fueron en algún momento ¿no? y que ahora no lo son y como que esto que está pasando ahora es como que una carga muy pesada entonces está siendo creativo para abrirse camino y tomar distancia de esta relación aunque esta otra persona esté luchando para que esta persona no se vaya de su vida siento que esta persona está estable pero está triste está estable económicamente pero está triste y está observando el pasado y desea volver a ese pasado y quiere tener ese logro y para eso está hablando con otras personas está buscando ayuda está siendo creativo para... siento que acá esta persona sabe que esta otra persona no le quiere soltar entonces está buscando la forma de ver cómo hacer esto más suave más tranquilo sin hacer daño para... para soltar esta relación en la cual hoy está ¿no? porque sabe que esta otra persona se está aferrando y tratando de cambiar y hacer todo lo que sea necesario para que esta relación no se rompa pero siento que acá esta persona cree que no es justo tener una relación de tres y siente mucha nostalgia por un pasado y ese pasado es una carga muy pesada en su vida y no puede dejar de pensar en el pasado y si vos no sos del pasado esta persona si en algún momento toma la decisión porque siente que tiene que trabajar en ser feliz y en estar pleno es para volver a un pasado si vos sos un pasado esta persona va a querer volver a tu vida y va a tratar de ser creativo y de hacer las cosas de una forma correcta porque se ha arrepentido de la decisión que tomó porque realmente no hay un sentimiento hacia la persona que está pero si esta persona no es de tu pasado si puede romper esta relación como yo veo acá para tener un logro pero no con vos sino con un pasado es lo que yo siento acá en esta segunda opción pero esto no va a ser ahora porque va a llevar un tiempo porque esta persona no quiere hacer daño no quiere hacerle daño a esta persona porque se da cuenta que esta persona trata de luchar para mantener esta situación entre ambos pero él sabe o ella sabe que lo mejor que puede hacer es trabajar en esto como tratar de hacer terapia o lo que sea para que la otra persona entienda que por más que porque hay una terapia de integración acá para que entiendan que bueno que esta relación no es lo que lo que realmente creían que iba a ser y que bueno y aceptar que esta persona realmente no está bien y que necesita volver a su vida a su pasado recuperar su pasado pero tampoco lo quiere hacer de una forma oculta ni tampoco quiere hacer un triángulo amoroso no quiere hacer las cosas bien tanto para esta persona como para la persona del pasado si vos sos del pasado como para contigo no es lo que yo veo acá vamos a sacar meses que pueden resonar contigo que puede ser cumpleaños de esta persona que vos conociste esta persona y siento marzo es como que esta persona siento que muchos momentos de su vida es como que está pensando va por lugares y recuerda situaciones que ha vivido en un pasado ve alguna cosa y ah yo lo viví y es como que realmente el paso es una carga muy pesada en su vida acá en esta opción veo eso enero abril pueden resonar contigo y septiembre pueden resonar contigo vamos a sacar signos que pueden ser sol, luna, ascendante o venus es como que esta persona realmente aunque pensó que iba a poder soltar no solto no solto quizás en un momento de vitividad en un momento que no se podía entender con el pasado se fue pero realmente después se dio cuenta que no hizo bien virgo tenemos sol, luna, ascendente o venus tenemos géminis tenemos acuario tenemos libra y leo sol, luna, ascendente o venus que puede resonar contigo vamos a ver iniciales que pueden ser nombre, apellido o apodo en esta segunda opción tenemos la i la f la l la y la k la x la j la c la d y la m recuerda nombre, apellido o apodo bien esta es la segunda opción espero que te haya gustado si es así espero tu like tu comentario les deseo mucha luz y bendiciones para todos y hasta pronto muchas gracias